Gravé tu rostro en mi memoria y el mar se convirtió en arena y sal Pero sé que es muy difícil nuestra historia después que me enteré de otro amor Dejé que tus besos me atraparan y la luna se alegraba de este amor Desde entonces se nublaron ya mis días pues no puedo interponerme entre los dos Ahora que estoy tarde solo espero que tú puedas ser feliz Que he cerrado este capítulo en mi vida olvídame que yo te olvidaré ¿Cómo es? Ahora Que conozco tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más No te atrevas a buscarme nunca más No entiendo No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo Porque si el amor se acaba no lo presentimos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunda en esta veracidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos de tener razón Hacer una tregua y pisar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Volverá a empezar Y yo que todo te lo di Ahora te llegas a escucharme No es justo No entiendo por qué Después que jurabas quererme De veras que es triste pensar Que solo conmigo jurabas Tú te adueñaste de mi ser Y mis noches Mis tardes y mis días Yo busco y no encuentro al adiós Que pueda decirme Que pueda decirme el motivo De ver que te hizo olvidar Aquello que a solas vivimos Quisiera saber Si tu amor se acabó Si tu amor se acabó O si existe alguien más Que te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás Que soy yo La que al fin dice adiós La que al fin dice adiós Y el fin dice adiós Sin problema Tu quisiste estar Y dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas No piensas que mi amor Por siempre te olvido Y exiges mi cariño De veras lo siento No podré Volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo creo que pierdas tu amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aun sin perecer No te odio dejarme No te odio dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar Allá